La Canoa de Mareque Habla con la playa No tiene fortuna Solo su atarraya Habla con la luna Habla con la playa No tiene fortuna Solo su atarraya La luna espera sonriente Con su mágico esplendor La llegada del valiente Del alegre pescador Habla con la luna Habla con la playa No tiene fortuna Solo su atarraya Habla con la luna Habla con la playa Habla con la luna Solo su atarraya Habla con la luna Habla con la luna Habla con la playa Habla con la luna 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 ¡Otra! 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 Dame tu crema de las ruedas por mis venas Deja que tu cuerpo encuentre el mío y ropa en pena Parece tan sencillo hallar en aquel vídeo Estaba tan guardado que yo mismo no lo hallaba Tomaste bien el muro, no queda nada de eso Que ahora te has mentido y solo quiero tener esa candela Con que el del frío Y todo el hembrero se ha detendido ¡Andera! Muchísimas gracias Nosotros somos el grupo Morena Mía Y estamos orgullosos de ser parte de este diálogo de saberes Aportando desde nuestra visión musical como grupo de pop latino abordando y rescatando las canciones colombianas desde lo tradicional hasta lo moderno pero con nuestra sonoridad, por esta razón traemos una muestra del proyecto Los Colores de la Música Colombiana ¡Ah no! ¡Los quiero a ver cantando a todos! No dejo de pensar que mi felicidad es completa No puedo de imaginar que ahora se abarga todo el planeta Mis sentimientos hacia ti son como noche en luna llena Son tan profundos como el mar, infinitos como la arena Porque todo entiende, yo no puedo resistir Tu magia a mí me dice, a todos me hacen feliz Cuando te veo, cuando te veo, cuando te veo Cuando te veo, cuando te veo Cuando te veo, suena esa melodía que me llena de suspiración Me sale todo lo que tengo dentro del corazón Mis sentimientos hacia ti son como noche en luna llena No te veo, cuando te veo, cuando te veo, cuando te veo No te veo, cuando te veo, cuando te veo, cuando te veo No te veo, cuando te veo, cuando te veo, cuando te veo, cuando te veo